Pero muy cortito, ¿qué concepto tiene de Jordi Cruyff como técnico de la selección ecuatoriana, profe? Se escogieron, y de todas opciones que tenía, me gustó más esa opción con, como se llama, con muchacho, Jordi Cruyff. No tiene esa pregunta suya, porque teníamos Klinsmann, teníamos, como se llama, como tú dijiste, varios nombres de fuera. Yo creo que escogimos mejor, porque él no estuvo de altura de su papá, no por cerebro, porque es muy inteligente y mucho más preparado que papá. Usted, no sé, me entiendo. Si eso estaba principal, entonces yo, yo, con eso quiero decir, es muchacho preparado, no se defiende solo con nombre. Me explico, se defiende con estudios, vive en centro del poligón mundial. Me explico dónde se encuentra todo jugador, entrenador en todos los sistemas. Y por qué estoy hablando, si él viene neutralmente, no tiene deuda con nadie, y ni menos para jugar como nosotros estamos acostumbrados, como de dos, de primera línea, etcétera, etcétera. Él puede poner, me explico, cómo piensa que se puede usar como material humano que Ecuador, y Ecuador, jugador ecuatoriano, son capaces de jugar cualquier esquema del mundo que se presenta, si lo alguien ofrece, si o no, posible, algo posible y entendible. Perfecto.